de la población. Analizamos estas primeras jornadas de vacunación masiva con el doctor Alexis Carlegis, director del Instituto Milenio de Inmunología, Inmunoterapia y Académico, también de la Universidad Católica. Doctor, muchas gracias por estar en contacto con Televisión Nacional. Primero, conocer el balance, cómo usted evaluaría también estos días de vacunación masiva. Bueno, buenos días, Carla. Muchas gracias por la entrevista y saludar a la audiencia que nos escucha a través de Canal 24 Horas. Primero que nada, antes de referirme al balance y lo que ha sido este evento histórico de vacunación en nuestro país, recordar algo muy importante y es que todas las vacunas están aún en estudios científicos y estudios clínicos. Yo soy científico y creo que es muy importante que tengamos eso absolutamente claro y por lo tanto, si bien vemos esta luz de esperanza que resulta de la ciencia, debemos seguir trabajando en cuidarnos del autocuidado clave, el uso de mascarilla, distanciamiento físico, lavado de manos, especialmente en este proceso de vacunación porque justamente es presencial y eso provoca que las personas se acerquen a los lugares de vacunación. Así que transmitirle ese mensaje a la audiencia que es muy importante que nos sigamos cuidando y también agradecer en particular el compromiso que ha mostrado la población de personas mayores. Creo que han dado un ejemplo realmente importante a nuestro país y también agradecerle algunas palabras que algunas personas han vestido en torno a cómo la ciencia internacional y Chile conectado con ese proceso de desarrollo científico para poder lograr contar con vacunas contra este virus que nos ha causado tanto mal. Agradecer esas palabras de valoración y de confianza al desarrollo científico internacional. Es muy importante indicar que desde Chile estamos muy conectados, trabajando mano a mano en este proceso de estudio y desarrollo, evaluación de vacunas. Así que creo que antes de entrar al detalle del proceso mismo, hemos visto cómo nuestra ciudadanía y en particular nuestras personas mayores han sido un ejemplo. He escuchado cosas muy lindas que han dicho en el momento de acercarse a recibir esta vacuna. Sí, testimonios que hemos ido recogiendo también durante estos días, estos tres días de vacunación masiva donde cerca de 550.000 personas ya han recibido la primera dosis. ¿Cómo evalúa también, más allá de este comportamiento ejemplar que nos han mostrado las personas mayores, sino que el proceso de distribución de las vacunas en los distintos municipios y cómo en tiempo récord las mismas comunidades, los municipios han tenido que implementar este servicio de vacunación que incluso hoy día vimos algunos que están trabajando también a domicilio. ¿Cómo se ha desarrollado este proceso? Bueno, le comento, Carla, que nosotros, como parte del estudio que estamos desarrollando en Chile, estamos haciendo un estudio científico clínico que ha arrojado muy buenos resultados en términos de seguridad y también de inducción de respuesta inmune. Como parte de ese estudio y en preparación de este proceso, tuvimos la visita de seis alcaldes, alcaldesas a la Universidad Católica donde tuvieron la oportunidad de conocer en los laboratorios, ¿verdad?, cómo estábamos trabajando. Así que ha habido, obviamente, y esto fue semanas antes del inicio de la campaña de vacunación. Entonces, yo creo que es un tremendo desafío el que ha tenido que enfrentar nuestro país, ¿verdad?, desde el extremo norte hasta el extremo sur, y la labor que han cumplido los distintos municipios es mayor. Ahora, es inevitable que hayan dificultades, ¿verdad?, y siendo un proceso muy masivo, y además que ha generado mucho interés de la ciudadanía, inevitablemente hay espacios para dificultades y problemas. Pero creo que hay que mirar el mapa completo, y lo que hemos visto es que el proceso se ha ido ejecutando de manera eficiente. Vemos que ya estamos hablando de medio millón de personas que han ya sido vacunadas, y eso es un camino muy rápido. Si nos comparamos con otros países, de hecho, ayer, no sé, probablemente usted lo vio, circuló por diferentes redes un mapa donde muestra el número de vacunas que distintos países reciben por número de personas, que han agarrado por habitantes, y Chile está en la delantera. Entonces, sin duda, yo creo que como país, y eso es todo, es la ciudadanía, es también la comunidad académica, científica, que ha sido parte de este proceso, también la labor que han hecho los alcaldes, el empuje de la autoridad sanitaria, la labor que ha hecho la Agencia Regulatoria Nacional, Instituto de Salud Pública. Aquí estamos, básicamente, todos en el país tratando de abordar de la mejor manera este proceso, desde lo científico, que es lo que a mí me compete, de lo más molecular, de cómo funciona el sistema inmune para responder al virus habiendo recibido la vacuna, que es muy importante, es muy distinto, cómo nos defendemos del virus con vacunas, con la vacuna hay anticuerpos, ¿verdad? Hay una respuesta que nos prepara ante la eventualidad de enfrentarnos al virus. Entonces, desde eso hasta lo que significa implementar colegios, estadios, diferentes lugares para vacunación. Y eso involucra un trabajo transversal, disculpe Carla, donde vamos desde los científicos, ¿verdad? Hasta los ciudadanos, ¿verdad? Pasando por todas las diferentes instituciones que son parte de este proceso gigante histórico de vacunación. Doctor, ¿qué piensa? También hemos visto durante esta semana comentarios sobre, incluso cuestionando un poco la seguridad de la vacuna, o directamente fake news a través de redes sociales. ¿Qué les parecen esos comentarios? ¿Y cómo también se puede mandar un mensaje correcto cuando estamos en medio de una vacunación masiva, importante, con un esfuerzo por parte de la autoridad sanitaria? Yo creo que hay que ser cuidadosos. Yo creo, yo confío mucho en nuestra ciudadanía. Yo creo que este año que hemos tenido pandemia, las personas han hecho un trabajo bien importante de informarse de manera correcta. Yo pongo ahí mi apuesta, ¿verdad? Porque siempre van a haber opiniones y es importante que las haya. Siempre van a haber preocupaciones y es entendible que esas preocupaciones estén. Pero yo creo que nuestra ciudadanía y yo creo que la labor que hacen ustedes en los medios de comunicación es muy importante en el sentido de entregar mensajes con evidencia. O sea, lo ideal es que nuestros ciudadanos, ciudadanas en Chile, cuando escuchen opiniones, ¿verdad? Ojalá puedan ver la evidencia. Y la evidencia científica, la evidencia clínica, es la que causa o es la responsable que autoridades regulatorias tomen decisiones, por ejemplo, de aprobar el uso de vacuna y autoridades sanitarias tomen la decisión de que la vacuna se pueda utilizar para un plan de vacunación. Y esto ha ocurrido en otros países, Estados Unidos, países europeos, en Asia, ¿verdad? Vemos muchos países asiáticos que también están en campañas de vacunación. Un ejemplo bien notable es el caso de Israel. Pero, en fondo, ojalá que cuando ocurran estos mensajes, ¿verdad?, a los que ustedes se refieren, como fake news, creo que es importante que la ciudadanía haga el trabajo de buscar la evidencia, porque eso es lo que hace el Instituto de Salud Pública. Cuando el Instituto de Salud Pública aprueba una vacuna para uso de emergencia, lo hace en base a evidencia. Y en particular, para las vacunas que están siendo utilizadas en nuestro Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus, esas vacunas todas han pasado a revisiones bastante exhaustivas en términos de seguridad, en términos de inmunogenicidad, en términos de eficacia y calidad. Y en particular, en el caso de la vacuna de Sinopac, o Coronapac, que es el nombre de la vacuna, es la única vacuna que el Instituto de Salud Pública inspeccionó en terreno. Hubo un equipo del Instituto de Salud Pública que fue a China y pudo inspeccionar las plantas donde se manufacturó la vacuna que estamos actualmente ocupando en esta campaña de vacunación. Así que ha habido un trabajo bastante intenso esta semana, y con esto termino este punto, Carla, salió publicado un trabajo en una revista de muy alto impacto que se llama Lancet, de Lancet, una revista internacional revisada por pares independientes, tiene revisión independiente, que publicó un trabajo bien grande de cómo la vacuna es segura y genera anticuerpos en personas mayores. Y ese trabajo, que es un trabajo serio, científico, publicado en una revista probablemente la más prestigiosa en este tema a nivel mundial, también es un ejemplo de evidencia científica y clínica que respalda las decisiones que se puedan ir tomando. Doctor, una cosa es la seguridad, que claramente el Instituto de Salud Pública ha señalado, que son seguras incluso para adultos mayores sobre 60 años, pero ¿cuál es la eficacia en este grupo etario? Entendiendo que también hay que mantener las medidas sanitarias más allá de recibir la primera o eventualmente la segunda dosis, hay un porcentaje también que es necesario mantener la mascarilla, mantener las medidas sanitarias que ha interpuesto la Autoridad de Salud. Muchas gracias, Carla, por la pregunta, porque eso también tengo pendiente, no olvidarme de decirlo en cada entrevista, es súper importante recibir ambas dosis, porque todos los estudios que hemos visto, todos los estudios clínicos, estudios científicos, en torno a esta vacuna y también para otras vacunas, los resultados que han generado de seguridad, inmunogenicidad, capacidad de generar anticuerpos y eficacia, son estudios que se fundamentan en dos dosis. Así que eso es muy importante repetirlo mucho y ojalá ustedes puedan ayudarnos en eso, en que las personas no sientan que con una dosis están protegidos, ¿verdad?, o que con una dosis están inmunes, ese no es el caso. Todos los estudios que tenemos a la mano, ¿verdad?, y nosotros estamos también, usted sabe, haciendo en Chile un estudio que va bastante adelantado, en términos de resultados, vemos también que la segunda dosis es totalmente necesaria. Así que aquellas personas que son las que han recibido la primera dosis, por favor, que no se sientan que por alguna razón pueden relajarse en términos de las medidas de autocuidado. Ahora, en relación a la eficacia, los estudios de eficacia han mostrado en diferentes países. Se hizo un estudio en Indonesia, un estudio en Turquía, un estudio en Brasil, y esos estudios han mostrado eficacia en población adulta con títulos de anticuerpos que son equivalentes a los títulos de anticuerpos que se observan en personas mayores. En particular, el estudio que se hizo en Brasil también incluyó personas mayores y está todavía, como les digo, todos estos estudios están en desarrollo, por lo tanto, los valores y los datos definitivos de eficacia para esta vacuna y para toda la vacuna los vamos a conocer cuando los estudios se completan. Pero lo que sí sabemos hasta la fecha es que los niveles de inmunidad que genera esta vacuna en población adulta y en población adulta mayor, según los estudios publicados y los estudios que están en desarrollo son equivalentes y eso sugiere que las eficacias deberían ser comparables. Pero, como les digo, los estudios siguen en desarrollo y lo importante es que sabemos que una vacuna es segura, sabemos que genera inmunidad en adultos, independientemente de la edad, y tenemos al frente, al otro lado de la calle, en la vereda de al frente, tenemos un virus que es dañino, que es virulento, que puede causar enfermedad grave, incluso fallecimiento. Entonces, si tenemos en un lado una vacuna que muestra seguridad y que genera inmunidad, está científicamente ya demostrado y publicado en revistas de alto impacto, claramente la opción de vacunarnos es la correcta. Bien, Alexis, doctor, Alexis Carlexis, director de Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y académico también de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar conversando sobre este importante avance. Gracias, Carla, y solamente para un mensaje final, en fondo, destacar el trabajo que se ha hecho en Chile en particular en un equipo bastante extenso en el estudio que estamos desarrollando. Además de la Universidad Católica participan otros siete centros hospitales públicos y privados y universidades públicas y privadas. Y estamos, en fondo, todos trabajando en lograr avanzar desde la ciencia hasta la última ciudadana, el último ciudadano, a fin de que podamos defendernos todos y todas de este virus y la inmunidad es clave. Yo creo que el ejemplo que nos dieron las personas mayores de compromiso, de interés, de voluntad, ¿verdad? Y también exigir que las cosas funcionen bien, eso también es muy importante y creo que deben seguir haciéndolo. Ese ejemplo tenemos que irlo siguiendo todas las personas que eventualmente podamos acceder y tener la oportunidad de vacunarnos en base al calendario de vacunación. Bien, sin duda, un llamado también a valorar esa vacunación y ese ejercicio que hicieron los adultos mayores de mostrarnos claramente la importancia de vacunarnos y también el compromiso de la ciencia en este proceso de vacunación masiva. Muchas gracias, doctor, por estar en contacto con la edición nacional. Muchas gracias a usted, Carla. Que tengan buenos días. Chao.